Carita de palo Carita de palo Se ha ido en tu alma Una pena negra Carita de palo Te voy a decir Porque nunca, nunca Te he visto llorar Carita de palo Te voy a llamar Porque nunca, nunca Te he visto llorar Y el vino de las mujeres Me dice la calma Ya nada te alegra Se ha ido en tu alma Una pena negra Carita de palo Te voy a decir Porque nunca, nunca Te he visto llorar Carita de palo Te voy a llamar Porque nunca, nunca Te he visto llorar Carita de palo Te voy a decir Porque nunca, nunca Te he visto llorar Carita de palo Te voy a llamar Porque nunca, nunca Te he visto llorar Carita de palo ¿Ya? ¿Ya? ¿Yo's the hell? ¿Ya? ¡Gracias!